¡Muy buenas a todos chicos! Hoy estamos aquí de nuevo en Minecraft con Manuel ¡Hola! ¡Yo y Manuel! ¿Qué vamos a hacer? No sé, ¿qué vas a hacer tú? No sé, ¿qué vas a hacer tú? Yo nada, ¿y tú? Yo no lo sé, me lo tienes que explicar tú. ¡Ah, es verdad! Que te voy a proponer un juego. A ver, dime, dime. Es un juego muy fácil. Muy fácil. Tienes 10 minutos contando desde ya para conseguir un material de cada uno. ¡Ya lo tengo! ¡Mira! No, 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 no. Ponlo atrás de su sitio. No vale. No, ponlo atrás. ¡Es que me lo desordena! ¡Es que me lo desordena! Tienes que conseguir uno de cada uno de estos materiales utilizando lo que tenías justo debajo, lo que acabas de pillar, exactamente. De hecho, vas a encontrarte sorpresas, pero no te voy a decir lo que es. ¡Qué sorpresa! Miedo me da. Espérate, que coma, que tengo hambre, Manuí. Ya empezamos con hambre. Con hambre yo no puedo hacer las cosas. Acabo de empezar como a trillándome. Yo con hambre no puedo hacer las cosas. Las 10 minutos ya han empezado. ¡Ay, es verdad! Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro. ¡Uh! Pa' abajo. Pa' bajini, pa' bajini. Uy, 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 uy. Es fácil, ¿no? Conseguir un carbón. Sí, 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 es facilísimo. Vamos yo. Es, es, es. Yo la veo súper hiper megaísima, Manuí. Yo no sé tú. Sí, 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 sí. Lo que no te he dicho es que igual los sores puede ser que te contesten. ¿Qué dices? ¿Cómo me van a contestar? Pues cuando intentes picarlo puede ser que se defiendan. Manuí, te estás inventando. A ver, esto es Minecraft. No... No te inventes cosas. ¡Mira, carbón! ¡Ahí, ahí! Tú pica carbón. Mira, ya lo tengo. Pica, pica más carbón, pica más carbón. Tengo que picar más. Tú pica más. Vale, vale. Tienes que picar carbón hasta que uno de ellos se defienda. ¡Ay, que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Que es una mosca! ¡Quita mosca! Toma, lo conseguí, Manuí. Vale. Toma. Pues has conseguido el primer logro, vencer a un carbón. Ahora te toca el hierro. Estoy poderosa. Te voy a dar unas antrochas. Ay, sí, por favor. ¿Quieres antrochas? Sí, sí, quiero muchas antrochas. ¿Cuánto me vas a dar a cambio? Te doy un pollo. ¿Un pollo? No, te doy una pala, dámela. ¡Dámela! 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 Toma la pala. ¡Venga, corre! ¡Gracias! Pero, Manuí, me estás quitando mi tiempo, que lo sepas. Corre que el tiempo se te va, el tiempo se te va. Me lo estás quitando tú, eh. Yo te he regalado antrochas y el tiempo se te va. ¡Ay, Manuí, Manuí, Manuí! Cada vez tienes menos tiempo. ¡Manuí, no me pongas nerviosa! No me pongas nerviosa, que no encuentro. Lo he consumido un minutito. Y sigues picando carbón, para que picas carbón, si lo que buscas es el hierro. Estoy buscando, a ver si lo encuentro. Me voy para abajo, adiós. Me voy para abajo. Vete más para abajo, vete más para abajo, chiquilla. ¡Adiós! Uy, qué rápido, eh. ¿Ha visto? ¡Adiós! Como pica, como acabas y la lava, ya verás. Sí. Se acaba el juego ahí. Por cierto, es sin morir, sí, por supuesto. Vale. Y si me muero, ¿qué pasa? Ponte la torce de la otra mano y así puedes ponerla con el clic derecho. ¡Amigo mío! Tú no encuentras leña. Qué listo eres, ¿no? Sí. Eres muy listo. Exactamente. Me voy para abajo, adiós. Tú dale, dale para abajo, dale para abajo. ¡Rápido! Mi pala, espérate. Ay, no, que me he liado. ¡Ay, no! ¡Tío! Venga, chiquilla. ¡Tiqui, tiqui, tiqui! Es que ahora me lío al poner la antrocha. ¡Por retira! Bueno, ¿en qué capa está el hierro, tío? Pues está en todas. ¿En todas? ¿En todas? En todas. Pues en todas sin ninguna. En unas más que en otras. Madre mía. Pues aquí justamente creo que no. Pero sigue picando para abajo que abajo encontrarás más hierro. Venga, adiós. Me voy. Adiós. ¡Ay! ¡Hierro! ¡Hierro! ¡Ah! 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 ¡Que me lo tengo pillado encima! No, no, no. Uy, 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 uy. Se te escapa el hierro, ¿eh? Se te escapa el hierro. Se te escapa, mira, uy, 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 uy. ¡Que me trolea! Que viene, que se va, que viene, eh, 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 eh. Espérate, espérate, espérate. Ahí viene, ahí se va. Estoy a medio corazón, espérate. Uh, pues come, come. Por eso, por eso. A ver. Ven, hierro. El hierro viene, el hierro se va, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ven! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo conseguí! ¡Has conseguido el segundo nivel! Estaba a puntito de morir, chaval. ¿Qué es este valor de hierro? Me voy. ¡Te toca el de oro! ¿El de oro? Claro. O el de oro, el primero que encuentres, total. Yo voy a por el diamante, ya. Tal vez está el resto, el lapis lazuli, el esmeralda. Aunque el esmeralda no hay en este bioma, pero podré ponerte yo un poquito de esmeralda siempre y cuando consigas todos los demás. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, no, otra vez! ¡Bim, bim, 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 bim! ¡Corre, tira, corre! ¡Que te queda sin tiempo, tira! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Ya llevas tres minutos consumidos! No, no, Manuel, no digas mentiras, ¿eh? Yo no he dicho esto. ¡Oh! Ya estoy aquí en la... Pues corre, encuentra diamante, encuentra... ¡Buah, chaval! Pero si no lo voy a encontrar en la villa. O resto, con lapis lazuli, en fin. ¡Uf, uf, uf! Manuel, ¿y por qué no me echas un cable? ¿Cómo que te echas un cable? ¡Hombre, pues me aquí cosas y yo... Tú dime una dirección y pico 20 bloques hacia esa dirección. Venga, este. ¿Aquí? Hacia allí. Vale, tírate. Venga, pica, pica. ¿Ya está? No, no hay nada más. ¿No me vas a ayudar más? Pues, la verdad es que no. ¡Jolines, Manuel! Y si te ayudo, voy a romperlo todo. Si me encuentro algo enfrente, también lo voy a romper yo. No, 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 no. No porque tengo que conseguir yo las cosas, Manuel. ¿Sabes? Exactamente. ¡Uy, qué mala eres! ¡Manuel, no encuentras hierro! Digo diamante, sí. ¡Ay! ¡Diamante! ¡Oh, oh, oh! Ahora tienes que tener la suerte de poder enfrentarte a un diamante. ¡Oh, sí! ¡Está ahí! ¡Ahí está! ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Ostras, Manuel! Me hago un tepini. Sí, te puedo hacer tepini. ¡Bien! Tepini. Ay, que no me, no me lío. Dámela tú, venga, va. Tepe-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. ¡Ale va, corre! Mis cosas, mis cosas, mis cosas. ¡Está muriendo! ¡Está muriendo solo! Mejor, mejor. Toma. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero eso no vale! ¿Cómo que no? No, 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 no. No, 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 no. A ver si no vale. Eso sí vale. Ponte antorchas. Espérate, que me la voy a poner en la otra mano. ¡Mane, eso sí vale! ¡No! Tienes que volver a enfrentarte a otro. ¡Sin morir! Tío, sí que valía. ¡Sin morir! Venga. Sin morir. Cuando salga uno, yo que te salía corriendo. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Corre. Está muriendo. ¡Corre, corre! ¡Se muere! ¡Ah! ¡Se mueren solo, pringao! ¡No, no, no la ayudes! ¡No la ayudes! Hombre, claro que la ayudo. Toma, lo conseguí. Lo conseguí. Mira lo que he encontrado. ¿La has encontrado tú? Lo he encontrado yo. ¿O lo has puesto? No, no lo he encontrado, lo he encontrado. ¿Sí? ¡Oh! ¡Yo, tío, 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 tío! ¡Son slimes de redstone! Ustras, tú, espérate, espérate. Ven pa' acá. Como que me carguen uno ya, ¿vale? Sí, no, sí. Pero, pero mejor trojera todos. Menos más que no se duplican en más chiquitines, ¿eh? Hombre, que ya son los más chicos. Igual puede ser que sí que salga uno más grande según la suerte que tengas, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, pues ya me aguanto con este. Es bastante posible, la verdad. ¡Ay! ¿Por qué no lo metes con el pico? No, ¿para qué? Hombre, porque son ores, ¿no? Sí, tío, pero no sé. Bueno, te falta oro y lapislazuli para que yo te regale esmeralda. Uy, sí. Oro, venga. ¿Lo busco en esta capa también en saldrá? También puede salir, sí. Sí, sí, sí. Espérate, no, no. No quiero picar a ti, Resto. No, este que me salís. Y a ti tampoco. ¡Ay, carbón! ¿Por qué te pones en mi camino? Vaya, mira, se encuentra ahora y no quiere picarlos. Dios, qué verdad. Fíjate tú en qué cosas. No, no, no. No, no. Una mosca. Uy. 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 ¡Otro, otro! ¡Otra mosca! ¡Vete, mosca! Uh, toma. Ya me la he cargado. Vamos, Tina. Debes encontrar el oro y el lápiz lazuli. El oro y el lápiz lazuli. El oro y el lápiz lazuli. Yo te he pedido antes a encontrarte una cueva. ¿Quién te encuentra una cueva? Sí, por favor. Encuéntramela, Manuel. Uh, te busco. ¡Una cueva! Corre, corre, Manuel. ¡Que se me acaba el tiempo! ¡Oh! ¿Cuánto tiempo te queda, Tina? Dos. ¿Dos qué? Dos minutos. ¿Dos minutos? Sí. Ay, Dios mío, Tina. Corre, Manuel. Que no encuentre una. Corre. Que estoy haciendo un palante. ¡Ah! Vale. Ya estás en una cueva. Vale, 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 vale. Vale, pero en esta cueva... Mmm... 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 Yo te he dicho que te llevaría a una cueva, pero te he dicho que te ibas a encontrar en ella. Ya, ya veo. Ha sido la primera la que he encontrado. De hecho, hay subidas para arriba, hay bajadas, hay... Hay salidas para varios sitios. Hay subidas para arriba y subidas para abajo. Vale. Sí, 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 sí. Uy, pero no moridme. Uy, uy, uy. Ola, la, va aquí al lado. Mira, yo te diría que por ahí no vayas. ¿No? ¿Por aquí no? ¿Por dónde, Mané? Yo iría por otro lado. Guíame. No te voy a guiar. Tú irás por otro lado, simplemente te he dicho por ahí no. Uy, he encontrado... En esta cueva hay oro. ¡Ostras! Uy, y también hay unos cuantos bichos. Ya, ya, ya. Sí, sí. ¿Cómo? Una de las cosas que tenía que conseguir era una flecha, ¿te acuerdas? Uy, sí. ¡Oh, mierda! Me acabo de morir. Me hace este pini. Sí, claro, ahí estás. No, no estoy. Pues ahí estás. No estoy. Pues ahí estás. Es que estoy... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mi cosa! ¡Mi cosa! ¡Mi cosa! ¡Corre! Yo que tú correrías. ¿A dónde corro? ¿Y la flecha con qué me hace falta? ¿Con el esqueleto? Pero le estoy pegando con una paga. Hombre, al matar esqueletos a veces le dan flechas. Sí, le corté aquí. ¡Mierda! La había conseguido. Me ha dado este pini otra vez. Sí, claro. Gracias. Pero tiene dos esqueletos disparados ahora. Ya está. ¡Te acabo! ¿Tienes flechas? Tengo... Sí, dos. Toma... Después te enfrentarás al monstruo de las flechas. ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Toma, milleferoso! Sigue por ahí arriba. Te encontrarás oro. Me faltan mis botas. ¿Cuánto te queda, Tina? ¡Uy! ¡Te queda un minuto! ¡Un minuto! Y no ha ido ni al Nether todavía. ¡Ay, Dios! ¡Manuel! Las he visto más rápidas, eh. ¡Manuel, Manuel! ¡Corre, corre! ¡Aquí hay oro, 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 oro! ¡Uuuu! Y agua bugueada. ¿Has visto el agua bugueada? Pero... ¡Uy! Sí. No, no ha salido nada, mané. ¡Oh! Entonces tendré que ponerte yo más. Sí. Venga, va. Como has encontrado oro, te voy a permitir hacer trampichis. Venga, va. ¡Vamos! Voy a... Bueno, no sé qué voy a comer porque no tengo comida. Se me ha ido a la... a la ladita. ¿Hatas que así coméis? ¿Por qué pierdes la comida, Tina? Yo no la quería perder. Ya estamos. El oro no quiere salir, eh. ¡Uy! No. ¡Ahí tienen más! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es un cofre! ¡Sí! ¡Ay! ¡Oh, sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, por favor! ¡Toma, Manuel! ¡Te falta el lápiz lazuli! ¡Uf! 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 ¡Y ya vas fuera de tiempo! Pero bueno, tú me dan un poquito más, ¿no? De tiempo. ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Pero y la gente te lo dará! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Claro que sí! Están buenas conmigo, Manuel. ¡Uh! ¡Venga, Manuel, venga! ¡Ayúdame! ¡Encontralo! Pues yo estoy buscando también, pero... ¿Aquí? Eso no significa que cuando yo lo encuentre te vaya a decir dónde está. Otra diamante. ¡He tenido suerte de que no me salga! Menos mal. ¡No! ¡No! ¿Te sale? ¡Quita! ¡Hola! ¡Está muy tan grande de mí! Tranquilita, ¿vale? Tranquilita, ¿vale? Sí, me va a comida, Manuel. ¿Más comida? ¡Ah, no! ¡Gracias! Si es que te he ido yo antes. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Antes. ¿Antes cuándo? Antes es antes. ¡Ja, ja, ja! ¡Manue, ayúdame! ¿Que te ayude a qué? A encontrar lapislázuli. Exactamente, ¿qué? Lapislázuli. Corre. No te ayuda. Pongo aquí una tenente, así, plácata. Si vas hacia atrás, lo mejor te encuentras. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Qué casualidad, ¿no? ¡Ah! ¡Que tiene ojos altores! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Ostras! Ahora tienes que romperlo todo para poder salir. Mira, te odio. Espero que no me salga otro. ¡Ay! ¡Que se me aparece en la cara! Pero deja que te hable, deja que te hable. ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! Esta ya está suficiente. ¡Vale, vale! ¡Bien! Pues, como premio, como regalo... ¡Sí! ¡Aquí tienes esmeraldas! ¡Bien! Todas para mí. ¡Soy rica! ¡Rica! 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 ¡Que veo que sea bomba también, eh! ¡Uy, sí! ¡Oh, Dios! ¡¿Qué es esto?! ¡Es un rinoceronte! ¡De esmeralda! ¡Ostras! Pues me acabo de matar. ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No muero nada! ¡Soy inútil! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay! ¡Que me había quemado! ¡Corre, tira! ¡Que tengo un pico! ¡Meteré con la espada! ¡No tengo! ¡Ya está! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Corre! ¡Sí, yo te ayudo! Pero creo que... ¡Oye, se está quemando! ¡Bien, toma! ¡Ja, ja, ja, ja! No sé si eso es... Esto es... Un poco ilegal. No, de ilegal nada. No me dan mis cosas. Está todo bugueado. Creo que un poco ilegal sí que es, ¿eh? ¿Estás lag tú o yo? O los dos. No, tú. ¡No, no, no! Lo he conseguido, ¿no? Como que... Si había lava y lo hubiese traído por la lava, pues mi culpa no es... ¿Sabes? ¿Entiendes tú, esqueleto? ¡Vale! ¡Pues corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Al nether! ¡Venga, al nether, corre! ¡Al nether, tío! ¡Ala! ¡Nos vemos allí! Venga. Ten cuidado para donde vas, porque te puedes quedar vacío. ¡Oh! Pero... Yo que tú iría para el otro lado. Sí, yo también iría para el otro lado. ¡Uy! Te he dejado un poquitillo. ¿Puedes cerrarlo? No voy a hacer... Oye, Manuel, me da un poco de comida. Sí, hombre, claro. Tú siempre pidiendo, ¿vale? Hombre, claro. Toma, anda. ¡Uiii! ¿Dónde estás? Ya tienes. Gracias. Pues necesitas picar cuarzo. Vale. Y ya está. Y... Ya sería la reina del mundo. Y después te invocaré un monstruo especial siempre y cuando pique el cuarzo. ¡Oh, sos tú! No sé yo si quiero encontrar cuarzo, entonces. Allí hay cuarzo. Me voy para allá. Salta, corre. Sí, claro. ¿Te crees que soy tonta o qué pasa? ¿Qué, Manuel? ¿Qué? Manuel. Venga, salta. Gracias. Me lleva a comer, ¿vale? Porque... Ya verás como explote. Uy, tú verás. Te voy a la caquilla. Nada te va a proteger, ¿eh? Como se explote. Ya, tío. ¡Woo! ¿Qué es esto? Ostras. ¡Uy! 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 Bueno, voy a pagar una dirección al menos. Ah, bueno. ¿Tú más lo consiguió? Prueba... Prueba a matar a otro. Venga, a otro más. Otra por tú. ¡Uy! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Y hace que lo pegue! Hace plus, plus. Deja que dispara, deja que dispara. A ver qué hace. ¿Y hacia dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo puedo devolver, ¿no? ¡Ay! ¡Uy! ¡Que te tira! ¡Yo! ¡Toma! ¡Se ha matado! ¡Uy! ¡Que te tiraba! ¿Lo conseguí, Manuel? ¡Lo has conseguido, tira! ¡Sí! Pero no quiero un monstruo. Y como premio, vas a luchar contra una bestia. ¡Esto no es un premio, Manuel! Una bestia que puede ser que reviente todo esto y te caigas. Pero... ¡Qué bien! Vas a luchar contra la bestia. ¡Qué alegría! Tengo muchas ganas de luchar contra la bestia. ¿A que sí? ¡Me encanta este regalo! ¡Ahí está! ¿Qué es eso? ¡Es el origen de los ores! ¡Es el origen de los ores! ¡Es un cerdo! ¡Es un cerdo! ¡Eso crees tú! ¡Mira! ¡Es tan tonto que se va quemando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hago con esto? ¡Mátalo! ¡Vale! ¿Y ahora qué? ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¿Qué es esto?! ¡Pero no me matan, ¿no? ¡Si son cerdos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tú te acabas con la bestia! ¡De verdad! Es que no... ¡Ja, ja, ja! ¡No se puede, eh! ¡No se puede! ¡A ti lo que más te ha gustado ha sido esta! ¡No! ¡Ooooh! ¡Que me viene! ¡Ay, pero! ¡Ah! ¡Que me enviste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero, tío! ¿Qué pasa? ¿Te he matado mientras me ha matado? ¡Me he matado para estar contigo! ¡Ah, que te he matado para estar conmigo! ¡Que bonito, ¿verdad? Tepeo también No me puedo tepear Ah, es verdad, yo te tepeo Vale, ya estamos Ahora mete todo lo que has conseguido dentro del cofre Sí, hombre, sí, muerto, loco ¡Ah, no lo has conseguido, pringas! ¡Sí, que lo he conseguido! ¡Pringadas, no lo has conseguido! Mira Mira, 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 mira Lo tengo, lo tengo Mira, me lo pongo, placa, placa, placa ¡Qué falsedad! ¿Has visto? ¡Qué falsedad! ¡Polera, chicos! Me vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado un montón este video Si es así, pulsadlo y suscríbanse al canal De manera que va a estar en la descripción Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué haces? Lo más es yo, se pee, loco Ya lo sé ¡Adiós! ¡Adiós, pringada! No te olvido Porque eres un fantasma Que no se va Y me atormenta Por las noches me despierto Yo te siento Pero no estás ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.